Y el truco de hoy os va a ayudar mucho a subir la nota. Es un truco que diferencia al estudiante que puede aprobar y que le puede ir bien del estudiante que puede sacar notable o que puede sacar sobresaliente. ¡Disfruta de tu cuerpo! No, significa también que aproveches la vida para aprender. ¡Hola! ¿Qué tal estáis, queridos amigos de A5 Pliegos? Hoy os traigo otro truco para el comentario de texto. Como sabéis, de vez en cuando damos claves para comentarios de texto en nuestro canal. Es nuestra misión ayudaros a intentar brillar en selectividad, no solo a probar, sino a sacar buenas notas. Y el truco de hoy os va a ayudar mucho a subir la nota. Es un truco que diferencia al estudiante que puede aprobar y que le puede ir bien del estudiante que puede sacar notable o que puede sacar sobresaliente. Se trata de asociar el texto que estamos comentando a las influencias de la literatura de la antigüedad. No todos los textos se pueden asociar a estas influencias, pero sí gran parte de ellos. Y si aciertas y eres capaz de detectarlo, puedes conseguir que los evaluadores se fijen en ti y te suban un poquito más la nota. Vamos con ello porque os he preparado una pequeña presentación sobre la influencia grecolatina en la literatura española. Ya sabéis que lo más normal es que en la EBAU, en selectividad, os pongan literatura española. Es lo lógico, de hecho. Y evidentemente la literatura española tiene muchísima influencia grecolatina. Por eso he preparado esta pequeña presentación. Bueno, como veis, vamos a empezar poquito a poco. Empezamos en el siglo XV con Fernando de Rojas y la Celestina. Os he preparado este cartelito que me gusta mucho de la Celestina, de esa versión cinematográfica protagonizada por Penélope Cruz, porque sé que es una de las que más os gusta que os ponga en clase, ¿vale? Pero evidentemente pongo fragmento nada más porque si no os emocionáis. ¿Cuáles son las influencias de la literatura grecolatina en la Celestina? Pues sobre todo de Terencio, ¿vale? Terencio vivió entre el 185 y el 159 antes de Cristo. Y lo que hace Fernando de Rojas es tomar temas de la comedia nueva, como hacía Plauto también, ¿vale? Como hizo Plauto en su día. ¿Qué temas son estos, no? Aparte de esas, ahora luego hablamos con las influencias de Terencio, pero ¿qué temas toma Fernando de Rojas? Equívocos de enamorados, argucias de esclavos, ya sabéis lo que ocurre en la Celestina, ¿no? Entre esclavos. Los padres intransigentes ante las bodas de sus hijos. Fijaos cómo estaba la pobre Melivea, ¿no? Claro, la diferencia entre Terencio y Plauto es que Terencio no rompe con la jerarquía social porque sus obras tienen un fin didáctico y moral, ¿vale? Pero Plauto sí rompe con esa jerarquía social. También es bonito saber, ¿no? Pues que en la Celestina se producen esas diferencias, ¿no? Entre diferentes clases sociales, entre diferentes jerarquías, ya que, bueno, pues como sabéis, la familia de Melivea no consideraba un buen candidato a Calixto. De hecho, tenía bastante razón en que no era muy buen candidato para su chica, para su hija, para Melivea. Hablamos ya de Garcilaso de la Vega, ¿vale? Ya nos vamos al siglo XVI, nada más y nada menos. Y Garcilaso de la Vega va a tener también algunas influencias, sobre todo de Ovidio y de Horacio, ¿vale? Garcilaso de la Vega entra en contacto, como sabéis, con toda la literatura italiana y es uno de los escritores en los que más se va a notar este influjo italiano, ¿no? Bueno, como podéis ver, recoge varios mitos ovidianos. Por ejemplo, el soneto que todos conocéis, el soneto XIII, a Dafne ya los brazos le crecían. Ya os dejaré por ahí en la descripción también un enlace para que podáis escuchar este soneto completo. De Horacio va a tomar el tópico del Carpe Diem, ¿vale? Aprovecha el día, que no simplemente significa vive la vida y haz lo que te dé la gana y pásatelo genial y disfruta de tu cuerpo. No, significa también que aproveches la vida para aprender, que aproveches la vida para disfrutar, ¿vale? Pero para disfrutar también aprendiendo y aprovechando para hacer cosas incluso profundas, ¿no? Más allá de los disfrutes y de los placeres mundanos. Fijaos cómo en Odas Horacio hablaba de esto. Dice, mientras estamos hablando, mientras hablamos, habrá huido ya el tiempo. Goza el hoy. Poco fiable es el mañana. No sabes qué va a pasar mañana, ¿no? Pues Garciilaso de la Vega toma, como os digo, varios mitos ovidianos y de Horacio el tópico del Carpe Diem. Seguimos avanzando. Y llegamos hasta Fray Luis de León en el siglo XVI. Imita, por ejemplo, el Beatus Ile, el feliz aquel de Horacio. Es decir, lo que conocemos como alabanza de aldea, desprecio de corte. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué cosa más rara? Pues sí, es raro para nosotros decir esto de alabanza de aldea, desprecio de corte. Pero ahora lo vas a entender perfectamente. De lo que se trata es qué bien viviría yo en el campo tranquilamente, sin preocupaciones, aunque también sabemos que en el campo hay mucho estrés. Pero en aquella época y con ese Beatus Ile lo que se quería decir era que en el campo podías vivir tranquilamente, podías vivir feliz, podías vivir sin mayor preocupación. Y, sin embargo, en la corte, es decir, en la ciudad, ya hay muchas más preocupaciones que te atosigan, que te agobian, porque tienes que lidiar con la política, tienes que lidiar con quien hace mejor negocios, tienes que lidiar con los compañeros de la universidad. En este caso, Frank Luis de León sufría un poquito las envidias de la universidad y los problemas que se pueden tener en cualquier ámbito de trabajo en el que te muevas dentro de la ciudad, dentro de lo urbano. Y fijaos en este extracto, ¿qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido, que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admira, fabricado del sabio moro, en jaspe sustentado. Como veis, qué descansada vida del que huye del mundanal ruido, es decir, de aquel que está en el campo y sigue la escondida senda por donde han sido los pocos sabios que en el mundo han sido, es decir, que han estado en el mundo. Los sabios que han elegido retirarse, que han elegido vivir tranquilamente, oda a la vida retirada. No le enturbia el pecho los soberbios grandes el estado, de los soberbios grandes el estado, es decir, de los dineros, de las preocupaciones mundanas, materiales, ni tampoco se admira o lucha por conseguir grandes riquezas como aquellas que adornan los techos. Por cierto, un bonito homenaje también a la arquitectura árabe, del sabio moro en jaspe sustentado, llega a decir nuestro gran poeta místico Fray Luis de León. Más cosas interesantes que os voy a contar muy rápidamente, porque esto es un repaso un poquito, ¿vale?, para daros claves generales, para daros claves, si queremos profundizar, tenemos que profundizar muchísimo, pero esto es para daros claves fundamentales. La araucana de Alonso de Cilla, siglo XVI, que está, por cierto, muy de moda. ¿Por qué? Porque hay una serie que se llama Inés del alma mía, que está por ahí, por Televisión Española, ¿vale?, y por alguna plataforma, que no diré su nombre de momento, pero Televisión Española la tiene esta serie, de que habla de la conquista de Chile por parte de los españoles. Y Alonso de Cilla, que era chileno y que, por cierto, López de Vega, del que os hablo en varios vídeos, para que se otra por aquí, escribió y escribió haciéndole un homenaje, ¿no?, y diciendo que estaba aportando muchísimo a las letras castellanas Alonso de Cilla. Con lo cual, también, con esto os quiero decir que siempre, desde las letras castellanas, se ha valorado muy bien lo que ha venido de Hispanoamérica, ¿no? Cosas que, a lo mejor, en el mundo anglosajón han pasado de la misma forma, pero aquí sí, ¿no? Bueno, es un poema épico muy influido por Virgilio, ¿vale?, por la Eneida, como sabéis, esa gran aventura de Eneas para fundar Roma. Bueno, pero todo un poco aderezado, en lo mítico, ¿vale? No os lo toméis al pie de la letra ni que sea historia, sino al revés. Probablemente era propaganda para la familia Julia. Pero volviendo a Alonso de Arcilla, la araucana, como veis, Valdivia iba siguiendo su jornada. Aquí te va a contar un poquito cuál fue el momento en el que se enfrentan a las tropas de Lautaro y acaba mal el asunto, ¿no? Porque hay una bárbara emboscada por hacer el camino más seguro. Echó a algunos delante para pruebas, pero jamás volvieron con la nueva. Es decir, que llevó a algunos a ver qué pasaba y, bueno, pues se encontró con que efectivamente algo muy peligroso esperaba en esa emboscada. Si tenéis la oportunidad de ver esta serie, os la recomiendo. La verdad es que está bastante bien tratada, se basa en el libro de Isabel Allende y creo que os puede resultar súper interesante para conocer también varios puntos de vista sobre la invasión de Chile, sobre la conquista de Chile, como queráis llamarlo, ¿no? Bueno, hablamos de más cositas también. Hombre, y aquí aparece Luis de Góngora. ¿Qué tendrá reservado para nosotros, don Luis de Góngora? Bueno, pues siglo XVIII, como veis, en la fábula de Polifemo y Galatea va a usar la mitología grecolatina, la van a usar muchísimos poetas del barroco, pero destaca Luis de Góngora. Este poema, por cierto, Damaso Alonso tiene un comentario maravilloso sobre este poema que os recomiendo que os lo leáis, es fantástico. A Damaso Alonso le tendríamos que hacer una estatua en todas las facultades de filología. Este poema es maravilloso y Damaso Alonso lo que nos viene a decir en este artículo, aparte de otras muchas cosas, pero voy a lo básico, que Góngora utiliza de forma brillante el claro oscuro, que como sabéis, en la pintura del barroco era muy importante. El propio retrato que os he puesto aquí hace ver este claro oscuro tan imponente que destaca tanto la cara. Además, Luis de Góngora, como todos sabéis, intentó acercar el castellano al latín, de manera que nos vamos a encontrar con muchos cambios del orden lógico en la oración. Fijaos, un monte era de miembros eminente, este que, de Neptuno, hijo fiero, de un ojo ilustra el orbe de su frente, émulo casi del mayor lucero, cíclope, a quien el pino más valiente, bastón le obedecía, tan ligero, y al grave peso junco, tan delgado, que un día era bastón y otro callado. Ahora os cuento algo sobre esto, pero fijaos cómo cambia el orden de la frase. Cualquier alumno que le mandemos o que le digamos, oye, ¿por qué? Cámbiame el orden de esta frase, a ver que te quede más claro, que tú lo entiendas mejor. Te va a poner el sujeto y luego el verbo y luego el complemento y te va a hacer algo pues bastante más sencillo, ¿no? Algo como, sí, ese hijo fiero de Neptuno que tenía, que era de miembros eminente, parece ser que un ojo ilustra su frente, no sé, te iba a decir algo distinto, ¿no? Totalmente, pero no, un monte era de miembros eminente, sino, de miembros eminente era un monte, te diría, ¿no? Todo mucho más sencillo, ¿vale? Bueno, pues ya nos va quedando bastante poco para ir acabando este pequeño repaso, pequeño repaso y pequeño truco para que tengáis en cuenta en los comentarios de texto, en los comentarios de texto para el eva y para selectividad. Nos queda poquito, pero es interesante hacer también un repaso a, bueno, cómo no, claro, a Calderón de la Barca y a la Vida es Sueño. El siglo XVII de nuevo toca el tema que ya desarrolló Sófocles en Edipo Rey sobre el destino, ¿vale? Sobre el destino, el destino aciago en este caso de Edipo Rey que, bueno, pues le lleva a descubrir la verdad sobre su propia vida y la obra, toda la obra en el fondo de La Vida es Sueño es tremenda, trata el tema del destino de una forma espectacular, ¿no? porque si os acordáis Segismundo sufre porque su padre es aficionado a la astrología, a la astronomía y llega a la conclusión de que su hijo no va a ser muy buen gobernante, ni siquiera va a ser buen hijo, según lo que le decía la astrología. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que le encierra en una torre durante muchísimos años. Vive encerrado, el pobre Segismundo, por eso se pregunta tantas veces y por qué yo no tengo libertad, por qué un pájaro es más libre que yo, etcétera, ¿no? Y el tema del destino en toda la obra, no me da tiempo que comentar todos los temas de destino que tiene la obra, pero está ahí, ¿vale? Y quizás Segismundo sea un ejemplo precisamente de cómo el destino al que estaba de alguna manera vinculado desde esa predicción astrológica pues al final no le toca, ¿no? Y en ese sentido se distancia un poco de Dipo Rey porque a Dipo Rey le toca pero bien el destino. Bueno, yo os he elegido aquí un pequeño fragmento de La vida es sueño en el que Clarín dice Por eso tornad, tornad a la lid sangrienta. Luego, que entre las armas y el fuego hay mayor seguridad que en el monte más guardado que no hay seguro camino a la fuerza del destino y a la inclemencia del lado del destino, ¿vale? Y así, aunque a libraros vais de la muerte con huir, mirad que vais a morir si está de Dios que muráis. Mirad que vais a morir si está de Dios que muráis. Es decir, no puedes escapar al destino si está de Dios no vas a poder escapar. Muy bonito, muy bonito y la verdad que impresionante como habla Clarín en este momento, en este diálogo dentro de La vida es sueño. Y sigo avanzando y sigo avanzando y casi acabo ya, ¿vale? Ya os dejo en paz. Fedra, de Miguel de Unamuno, nos vamos ya al siglo XX, Unamuno, que sé que os gusta mucho a muchos de vosotros. Bueno, pues esta obra teatral como sabéis está inspirada en el mitro griego de Fedra, una princesa cretense que acaba enamorándose sin saberlo de su hijastro Hipólito. Claro, éste rechaza sus insinuaciones y Fedra se acaba suicidando. O sea, una tragedión total, ¿no? Tragedia griega total. Y os he elegido el monólogo de Fedra, ojo, porque La obra de Unamuno tiene muchas complejidades, ¿vale? Pero solamente para que veáis ese sentimiento, ¿no? Parecido a la tragedia griega, tan potente, Tan de a vida o muerte, ¿no? Y decía, decía Fedra, ya veo acabarse esta tortura. No podía vivir más. Había creado un infierno. Los dos enfrentados, yo sé que ahora vendrá. Pedro consentirá que venga a darme el último beso. Y él me perdonará. Vendrá. Y ahora no quiero morir porque va a venir. Quiero estar con él. Vivir con él. Juntos. No en su cuarto, sobre su cama, donde he llorado su ausencia. El monólogo sigue. Es mucho más largo. Y es riquísimo. Y es, como lectura, es maravilloso. Es precioso. Os va a encantar. Pero, como decía, tampoco quiero hacer un examen absolutamente exhaustivo. Simplemente, os quiero dar las gracias, si te ha gustado, decirte que lo compartas por ahí con tus compañeros que estén haciendo selectividad, que estén cerca o que quieran repasar un poquito de navidades, etcétera, etcétera, porque igual les venga bien este vídeo. ¿Vale? Cortito. Bueno, se me ha ido un poquito de tiempo. Se me ha ido un poquito de tiempo. Bueno, el caso es que asociéis, asociad diferentes textos, ¿vale? Influencias distintas. Os va a venir muy bien. Y espero que este vídeo también y que subáis ese puntito de calidad que queréis subir en selectividad y vayáis un poquito más allá. Pues, nada más que lo paséis bien, que disfrutéis mucho, que sigáis estudiando, que sigáis aprendiendo de literatura, que os va a ayudar también en la vida. Y, importante, si os ha gustado, pues eso, lo compartís y ya está. Si queréis, os podéis también suscribir y ver algunos de los vídeos de comentarios de texto que a lo mejor os vienen muy bien. Bueno, pues nada, hasta un próximo pliego, queridos amigos, que os vaya muy bien.